Puedes vencer, debes luchar, aunque tú sientas que vas solo en la adversidad. Tal vez pregunte si aún vale la pena luchar, pero debes continuar. Puedes seguir, aun a pesar, de aquel dolor que inunda tu vida con ansiedad. Pero hoy te invito a que alces tu mirada, aquel que con su voz tormentas calmar. Solo lo estás, con sus brazos él te sostendrá. Puedes continuar. Puedes continuar. Puedes continuar. Puedes continuar. Puedes continuar. Puedes seguir, aun a pesar, de aquel dolor que inunda tu vida con ansiedad. Pero hoy te invito a que alces tu mirada, aquel que con su voz tormentas calmar. Solo lo estás. Solo lo estás. Solo lo estás. Puedes continuar. Puedes continuar. Solo lo estás. Solo lo estás. Puedes continuar. Puedescot no estás, solo lo estás. Puedes continuar.